Mi nombre es Karine Elisa Torres, tengo dos hijas, una de 12, una de 16, son mi motor. Todos los días trato de compartir el mayor tiempo con ellas y por ellas es que decidí hacer un cambio tan radical en mi vida y volverme taxista. Es un poco duro porque tienes que repartir tu tiempo entre tus hijas, la casa, el trabajo, el colegio y las demás obligaciones. Pienso mucho en ellas cuando estoy trabajando. Nunca me imaginé conducir un taxi pero es una experiencia muy motivante y con eso les estoy demostrando que no hay cosas difíciles ni imposibles y que hacer un trabajo bien hecho con toda la honestidad, con toda la disposición, te trae grandes bendiciones. En este caso pues es llegar todos los días con dinero aquí a mi casa para solventar las necesidades de ellas. Aunque hemos pasado situaciones muy muy difíciles, ellas son mi gran amor y mi verdadero amor porque aunque no soy perfecta como mamá, son las personas que me motivan a estar sentada en ese carro. Por ellas es que todos los días me levanto con la mejor actitud, no pienso en los trancones, le pido mucho a Dios que guarde mi vida y volver otra vez a verlas, poder venir al colegio a recogerlas, compartir con ellas. No, me inspira a seguir luchando por esforzarme cada día más, por no tenerle miedo a las cosas, por salir adelante, por intentar nuevas cosas. En un futuro la quiero ver muy feliz, que todo lo que ella ha hecho y todo lo que ha luchado pues se va a ver fijado en nosotros, quiere ser un motivo para que ella sea feliz. Hasta que con mi trabajo en cinco años, seis años pueda decir, el taxi me dio vida, el taxi me dio alegría y me permitió ver a mis hijas formadas profesionalmente.